¿Qué es la discriminación y violencia hacia las mujeres en las instituciones de educación superior? Es un tema que está generando mucho interés en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque se está visibilizando, al parecer, una violencia sistemática, digamos recurrente, sobre todo hacia las estudiantes, pero no exclusivamente, y que devienen expresiones de acoso y hostigamiento de índole sexual. Ubicar la discusión y la problemática que tenemos en las universidades públicas actualmente y qué es lo que está sucediendo, tanto en términos como de las reacciones que las autoridades universitarias tienen frente a estas problemáticas, pero también las reacciones que surgen desde la base, desde las mismas estudiantes y las mujeres que se sienten afectadas por esta violencia o por esta discriminación, qué tipo de reacción están teniendo en temas de organización, de visibilización, de denuncia. El tema de la violencia hacia las mujeres en la universidad es un problema que nos debe de importar a todas las personas, es decir, no es algo que compete única y exclusivamente a la comunidad universitaria, porque, por varias razones, pero una muy específica es justamente por el hecho de que buena parte de la violencia que se experimenta en el ámbito, digamos, de lo cotidiano, de lo público, es ejercida por profesionales o profesionistas egresados de la universidad, es decir, jueces, médicos, arquitectos, contadores, etcétera, una serie, digamos, una gama muy amplia de profesionistas que en el ejercicio de su labor discriminan y violentan a las mujeres, ¿no? Entonces creo que buena parte de que tengamos funcionarios públicos, sexistas, misóginos y discriminatorios hacia las mujeres se explica pues porque en su formación universitaria jamás se les explicó que deberían de ser de otra manera, ¿no? Entonces creo que las comunidades universitarias debemos de asumir primero una responsabilidad, ¿no? Y reconocer que tenemos este problema que se expresa de diferentes maneras, que está sucediendo sobre todo a las estudiantes, pero que también sucede con el personal administrativo, académico, docente y que debe de haber, se deben de tomar medidas en términos de normatividades específicas que nos ayuden a prevenir y a erradicar pues esta, la incidencia de este fenómeno. ¡Gracias!